saludos a todos colegas guitarristas bienvenidos a esta lección es una lección supremamente sencilla vamos a aprender una canción muy fácil muy conocida que se llama el cumpleaños una canción obligada por todos los que están aprendiendo a tocar guitarra primero porque se aprenden muchos conceptos nuevos conceptos interesantes segundo porque es muy fácil que vamos a encontrar en esta canción lo primero es que vamos a aprender sobre los compases incompletos o también conocidos como anacruzas vamos a aprender a leer la melodía vamos a aprender sus acordes que son acordes muy sencillos acordes muy básicos nuestros primeros acordes entonces no siendo más escuchamos la canción y vamos con cada uno de los conceptos y Gracias por ver el video. 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 Un, dos, tres. Así son las canciones, con pulsos que se repiten todo el tiempo. Algunas tienen cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Otras solo tienen dos. Uno, dos, uno, dos. la canción de cumpleaños tiene tres 1 2 3 1 2 3 ahora vamos a ver el concepto de anacruza al principio de la canción vemos que hay un compás que no tiene tres pulsos solamente tiene uno tiene dos corcheas cumpleaños feliz y le sigue la canción cumpleaños feliz cumplea ese cumple no está dentro de un compás está por fuera son dos corcheas que están por fuera del primer compás listo o sea estamos entrando antes de comenzar si cumpleaños feliz eso es lo que se conoce como compás incompleto o como anacruza muy muy pero muy fácil al comienzo estamos tocando un compás incompleto estamos hablando dos veces la nota sol al aire luego tocamos la que es tercera cuerda atrás de 2 nuevamente sol ahora vamos a tocar do que es la segunda cuerda en el traste 1 segunda cuerda al aire vamos a tocar la tercera cuerda al aire que es sol y esta vez vamos a hacer re re y do segunda cuerda atrás de 3 y segunda cuerda atrás de 1 vamos a hacer nuevamente sol y vamos a tocar con el anular la primera cuerda atrás de 3 primera cuerda atrás de 0 segunda cuerda atrás de 1 que es do luego hacemos la cuerda número 2 al aire que es un si luego la tercera cuerda atrás de 2 vamos a la primera cuerda atrás de 1 en fa dos veces después tocamos mi primera al aire do que es la segunda cuerda atrás de 1 re que es la cuerda número 2 traste 3 y finalmente terminamos en do que es segunda cuerda atrás de 1 vamos a aprendernos ahora tres acordes muy fáciles do fa y sol de los acordes más usados y más importantes ninguno está difícil todos son muy fáciles si fa les parece muy difícil no les duele es porque lo están haciendo mal entonces copien bien la técnica aprendan bien cómo hacerlo para que no sientan dolor para que no sientan molestias recuerden que este pulgar de la mano izquierda no se gusta para nada no aprieta si lo aprietan van a sentir dolor si lo dejan tranquilo y relajado todo les va a fluir el primero es do de do índice en la cuerda 2 traste 1 de do medio en la cuerda 4 traste 2 y de do anular en la cuerda 5 traste 3 después vamos a hacer sol dedo índice en la cuerda 5 traste 2 dedo medio en la cuerda 6 traste 3 dedo anular en la cuerda 2 traste 3 y dedo meñique en la cuerda 1 traste 3 después vamos a hacer otra vez do luego vamos a hacer do 7 para hacer el 2 7 vamos a dejar el mismo acorde pero vamos a colocar el dedo meñique en la cuerda 3 traste 3 después vamos a hacer fa mayor no tenemos que mover el anular el anular ya está listo este dedo lo subimos un poquito el medio lo vamos a bajar y vamos a estirar el dedo índice y hacemos una cejilla miremos que la cejilla simplemente debe enfocarse en la cuerda 6 y en las primeras dos cuerdas porque aquí ya tenemos tres cuerdas presionadas con los demás dedos quiere decir que no tenemos que hacer tanta fuerza fa mayor después volvemos a hacer do mayor no tenemos que mover el anular sol mayor y terminamos otra vez en do mayor esta canción de cumpleaños la podemos hacer en ritmo de vals el ritmo de vals ya sabemos que es un compás a 3 1 2 3 1 2 3 en el primer pulso hacemos el bajo boom ya sabemos hacer do mayor quiere decir que en la cuerda número 5 está el bajo vamos a tocar con el pulgar el bajo y en los otros dos pulsos en el 2 y en el 3 hacemos rasgueo hacia abajo bajo rasgueo rasgueo bajo rasgueo rasgueo espero que hayan aprendido la canción de cumpleaños y todos sus conceptos nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente